Del 2 al 7 de diciembre se lleva a cabo la distriferia, una oportunidad para la reactivación económica en la que comerciantes de la zona rosa comercial de la ciudad hacen parte. Y queremos decirle a Barranca Bermeja que los estamos esperando como tal, que Barranca nos conoce, sabe los productos de mejor calidad que tenemos en nuestra zona y que es un abrebocas también para Barranca, que nosotros también tenemos precios muy cómodos, precios realmente muy favorables para todo Barranca Bermeja y que ahí mismo pueden comprar la Navidad como tal, ya no esperar al 24 de diciembre, no esperar al 31, sino que desde ya podemos estar pensando. En comprar la pinta de fin de año. La Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social apoya esta feria para el beneficio de los comerciantes de la ciudad en esta época. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social apoya la reactivación económica de todos los sectores. El turno es para la zona rosa, que del 2 al 7 de diciembre estará haciendo su feria a cielos abiertos, donde encontraremos muchos descuentos y promociones para los bolsillos de todos los barranqueños. La invitación es que apoyemos lo nuestro, que vayamos a nuestra feria de la zona rosa y podamos apoyar la reactivación económica de estos empresarios de la ciudad. Los comerciantes esperan que los habitantes de Barranca Bermeja participen en las promociones que la distriferia ofrece a la comunidad.